Muy buenas a todos, soy Juan Man 6 y aquí es un nuevo vídeo como está en el título Hoy vamos a hablar de mis camisetas del Inter de Milán Un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque como ya sabéis, como os dejo aquí la tarjetita El Inter es uno de mis equipos, uno de los equipos a los que yo sigo Que llevo siguiendo uno hace tantos años, pero sí que tengo un vínculo muy especial con él Muy especial con Italia, me gusta mucho Italia, ya sabéis que estaba aprendiendo italiano y todo Y no sé, el Inter me encanta, me gusta mucho, es verdad que sobre todo me gustaba mucho Icardi Ahora se ha ido al PSG ya definitivamente y me dolió, no os voy a engañar, me dolió Pero bueno, a través de las camisetas sigo teniéndole presente en mi armario y en mi vida por así decirlo Y también empiezan a venir otros jugadores, otras camisetas que están geniales y que hoy vamos a ver Antes de nada ya te recuerdo que te puedes dejar un like, que te suscribas al canal Que a lo largo del vídeo todas las equipaciones que comente y que haya hecho alguna mención, alguna review en el canal Las vas a tener tanto en la descripción como en las tarjetitas, las que me permitan porque son varias Y también me gustaría dejarte una pregunta y es en qué año se fundó el Inter de Milán ¿En qué año? Ya lo comentamos en algún vídeo, pero yo quiero que me digas en los comentarios en qué año se fundó el Inter de Milán Así que ahora sin más, vamos a comenzar con mis camisetas del Inter de Milán Bueno, lo primero que quiero decir rápidamente es que sirve muchísimo apoyo en este vídeo Dentro de poco traeré mis camisetas de la Juve y también haremos un vídeo un poquito más grande de todas mis camisetas de la Serie Pero bueno, eso ya para otro vídeo El caso, la primera equipación que os quiero enseñar no es una camiseta como tal, es este polo que llevo del Inter Y es que, os voy a contar una historia así rápido, igual el vídeo se queda un poco largo, pero no me importa Y es que este polo hizo que yo fuese del Inter de Milán Así como lo veis, hay gente que se hace por un jugador, hay gente que se hace por familia Hay gente que se hace porque vive en la ciudad, yo me hice del Inter de Milán por un polo Así es, yo iba con mis amigos por Parque Sur, que es un centro comercial de aquí de Madrid, en Leganés Íbamos de tienda en tienda, pues viendo camisetas, viendo cosas, no sé, no solo de fútbol, sino de todo en general A darnos una vuelta por allí Y yo vi en una tienda, que no recuerdo ahora el nombre, este polo del Inter de Milán A solo 30€, que me pareció un precio bastante razonable, es oficial Y me lo compré, me lo compré este polo Y a raíz de ahí dije, ostras, a mí me gustaba mucho el Inter de Diego Melito Me gustaba mucho el Inter de todo, de José Mourinho No sé, recordaba también a Adriano, ¿no? Ronaldo, aunque hace un montón de tiempo, pero algún vídeo había visto Y dije, vamos a ver qué ha sido del Inter, qué ha sido de este Inter, no sé Y empecé a ver y empecé a seguirle bastante cuando estaba Icardi Estaba Joveti, que estaba Palacio Un Inter que era un auténtico desastre Con distintos entrenadores, con Fran de Boer Les recuerdo que nos eliminaron en la Europa League horrible Con Pioli, Spalletti, evidentemente Estaba también Mancini, yo creo, cuando seguía este Inter Y poco a poco me fui comprando camisetas hasta llegar a todas las que tengo ahora Que ahora sí que sí, vamos a empezar Que le tengo muchísimo que añadir el Inter y a este vídeo también Así que, como digo, podéis dejar un like Comenzamos ya sí que sí con las camisetas Pero antes, decidme si alguna vez os habéis hecho de un equipo Por alguna camiseta, por algún polo, por algo que os habéis comprado Algún merchandising del equipo Me los comentaréis porque os quiero leer, me parece interesante Y como digo, ahora sí, 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 100% camisetas Para decir que son todas falsas Y esta fue la primera que me compré en una página china Me costó creo que fueron 25€ Porque todavía no conocía las páginas más baratas Y si no recuerdo mal, vale, no voy a buscarlo ni siquiera Creo que es de la equipación 2015-2016 Este polo yo me lo compré, si no recuerdo mal En 2015 llevo 5 años siendo del Inter Y es una equipación muy muy básica Pero lo que me gusta es eso Que la primera equipación que tuve del Inter, básica O sea, no tiene nada Negro, azul, negro, azul, sin más Escudito normal, Pirelli y tal Es verdad que por detrás ponía Icardi y se fue Y es verdad que la tela es bastante pesada No es de muy buena calidad, también he de decir que me queda un poco pequeña Pero aún así le tengo muchísimo cariño a esta equipación del Inter Porque fue la primera que tuve Porque con esta he visto muchísimos partidos El cuello me gusta mucho de Nike Y porque es una equipación muy básica Y quería tener una equipación básica del Inter Creo que en el armario también hay que tener equipaciones básicas Que recuerden al equipo Y no sé, pese a que molan también las innovaciones Esta camiseta del Inter, como digo, me encanta Y no sé, no es de mis favoritas de mi colección Pero aún así me flipa Como ya tenía una equipación neuro-azzurra Me quise comprar una segunda equipación en blanquito Que es un color que de segunda camiseta me encanta para el Inter Me flipa Esta combinación de blanco, azul y negro Me encanta, de verdad O sea, me parece brutal esta camiseta Pese a que en el blanco ya sabéis que es un color Que no me termina de convencer como color principal Con el Inter sí Con el Inter me gusta mucho Porque me gusta mucho el blanco y el azul como quedan Y además aquí, en este caso en las mangas Le metemos este negro El parche de la serie A, por cierto Y me encanta ¿Qué nombre tenía que tener? Pues evidentemente Icardi Segunda equipación que me compré con Icardi Aunque como os digo, la anterior se fue el nombre En esta no se fue Y aquí veis a Icardi Que ya el pobrecito mío no está Se ha ido lo de driver aquí Pero bueno, con esta camiseta tengo muchísimos recuerdos Y me encanta Me encanta No me la pongo tantísimo Ya no me pongo tantísimo Algunas camisetas del Inter Pero aún así esta la tengo mucho cariño Porque como digo Fue la segunda secundaria que tengo Fue la primera blanca Y me gusta muchísimo esta equipación Y también me gustaba mucho Icardi Y no sé Me encanta esta equipación Vamos ahora con una equipación De la temporada 2017-18 En la que Nike quiso innovar Y metió estas rayas negras Totalmente irregulares Aunque este template creo que lo hemos visto En algún otro equipo Y a mí no me gustaba mucho No os voy a engañar No me convencía Pero bueno Descubrí justo la página de HGate Y me compré esta equipación Tenéis aquí el vídeo de esta camiseta Un vídeo de cuando yo era mucho más pequeño Cuando no comentaba también Por así decirles Un vídeo bastante Que da un poco de grima Si seguís mucho mi canal Os recomiendo que lo veáis luego Porque os va a encantar Porque vais a decir Ostras Juan Que pequeño eras Y evidentemente me la compré con Icardi O sea aquí Tenían que ser todas las camisetas de Icardi Tenía que ser del hombre de las orejas Porque si no Pues no podía ser Una equipación que no me pongo mucho No me gusta nada El cuello Creo que la equipación no está bien hecha ¿Vale? Los chinos no lo hicieron bien Porque el Nike y el escudo del Inter Están muy arriba Demasiado arriba El Pirelli también Es una talla L ¿Vale? Porque por aquel entonces Me compraba tallas L Y me queda bastante grande Y es una equipación muy mala de calidad El tejido y tal No sé Muy simple No tiene parches Una camiseta que no me gusta mucho Ni a nivel de material Ni a nivel de diseño O sea no me gusta nada Pero bueno La tengo en mi armario Y de vez en cuando me la pongo Y aquí está esta equipación del Inter De la temporada 17-18 Y esta es la segunda equipación blanca Que tengo Aunque os voy a decir Que esta no es de muy buena calidad Y de hecho También os dejo el vídeo por ahí Está mal Porque aquí el politano se ve Como en un color violeta Así moradito Y el número 16 Se ve en otro color Así que me devolvieron parte del dinero Los de TH Gate Porque de verdad estaba muy mal Me encanta Que aquí esté la serpiente Si es el mejor de la camiseta Y luego también la equipación mola Porque juega con el template De una serpiente Aunque como os digo Es una talla M Y aún así es enorme La calidad no es muy buena Pero bueno También combina el negro Combina el azul en el cuello Y creo que a nivel estético Es muy bonita Lo que pasa es que creo Que en versión jugador Hubiese estado mejor Como digo Así me ha salido bastante barata Porque lo del politano está mal Me encanta el número 16 Me gustaba mucho politano Me dio pena que se fuera Pero lo entendí perfectamente Porque creo que Los esquemas de Conte No encajaba bien Y bueno Pues es una camiseta Que sí que me pongo bastante Aunque como os digo Es muy grande Y la tela no termina de ser del todo buena Bueno vamos ahora A la última camiseta Nero Atsurra Que me compré Ya sabéis que si veis aquí El vídeo Mi todo 10 de camisetas Esta equipación Está en la number 1 La camiseta que más me gusta De todas Tanto del Inter Como de mi colección Es esta camiseta Muy muy básica De nuevo Muy muy básica Como la primera que hemos visto Esta es del año pasado De la temporada 18-19 Pero me gusta Porque es versión jugador Y no sé Porque se ve de muy buena calidad Y que se vea de tan buena calidad De mi equipo Del Inter Pues me flipa Me flipa Una equipación muy básica Con detalles Sobre todo en negro Luego también encontramos el azul Pirelli y tal Y el Nike en doradito Y luego sí que es verdad Que por la parte de abajo No sé si va a ver bien Pero bueno Tenía la review por ahí Hay como igual Como trocitos así como de serpiente Como de escamas Y es lo que mola Pero sobre todo que es versión jugador Y me flipa Evidentemente Tiene que ser con Icardi Es cierto que estoy tipografía No me gustaba nada Ya me he acostumbrado Pero no me gusta nada como es Ni el 9 Ni nada Pero aún así Es un camisetón Me encanta Me flipa Y como digo Mi camiseta favorita del Inter Aunque está compitiendo Con una que llegó hace poco Y no sé Esta camiseta Le tengo muchísimo cariño Evidentemente No puede faltar en mi armario La típica camiseta del Inter Que se ha puesto tan de moda Y que para mí Ha perdido mucho valor Porque al ser tan mainstream Y estar tan de moda Y al verla tanto Ya me he cansado de ella Pero bueno Así Es una camiseta que vosotros elegisteis En la serie Tú decides Que también tenéis por el canal No se aprecia muy bien en cámara Como es Pero bueno Ya me he cansado de ella Me he cansado de este color Ahora que la veo es muy básica Muy muy básica Lo único que destaca Es un poquito El cuello con estos tonos en dorado El escudo también Y las pretinas evidentemente Pero a nivel de color No sé Muy básica No tiene ningún patrón Pero bueno Así es un camisetón Y evidentemente Me la estoy comprando De Lautaro Porque es un jugador Que me gusta mucho Aquí con el Draver Y no sé Me gusta Lautaro Posiblemente se vaya Posiblemente no Pero las equipaciones del Inter Sí que no sé por qué Me gusta comprármelas De algún jugador Y es verdad que Bueno La que vais a ver también Es de Lautaro Porque ya la habéis visto en el canal Pero sí que me gustaría Meter más variedad En cuanto a los nombres No sé Quiero tener todos los jugadores Del Inter Y tengo pendiente Comprarme la camiseta De Handanovic Porque me parece Uno de los mejores futbolistas Del Inter Si no el mejor Pero bueno Quiero tener Skriniar De Brie Quiero tener Prozovic Por supuesto Quiero tener también a Lukaku Sensi me flipaba Lo que pasa es que como seleccionó No me la compré El caso es que al final Fue de Lautaro Esta última que voy a enseñar También es de Lautaro Y no sé Esta es un camisetón Pero a mí ya me cansa Ahora La que no me cansa Es la que visteis hace pocos días Esta sí que sí o sí Os la dejo en la tarjeta Si no la habéis visto Tenéis que ver Este camisetón Madre mía Qué locura Yo creo que estoy ahí Con la de la temporada Del año pasado Por mis favoritos me refiero Pero esto es un camisetón O sea Negro El cuello no me termina de convencer Así en redondo No me gusta Las pettinas tampoco No sé Como que no Esta línea amarilla No me convence Pero el Nike En amarillo El escudo en amarillo El pirelino amarillo y rojo Y sobre todo Estos detallitos Que igual en cámara no se aprecian Del Inter De las letras De la estrella Me flipan Me encantan Me maravillan Y también queda muy muy bien El amarillo con Lautaro Aquí el 10 No sé Camisetón Como digo Me arrepiento un poco De haberme la pillado con Lautaro Yo creo que más la azul O esta No sé Yo creo que esta con Lukaku Hubiese quedado muy bien Muy muy tocha Aún así con Lautaro Queda genial Y es un camisetón Oye que se me va También versión jugador Estas dos últimas han sido Versión jugador Porque siempre os digo Que las versiones jugadores Son las mejores A nivel de calidad Son espectaculares Ya sabéis que si os viene O sea es muy difícil Que os venga mal una versión jugador Porque ahí sí que los chinos Se esfuerzan más en hacerlas Y las telas son muy buenas Por eso yo todas las camisetas De los equipos que me gustan Y hay disponibles Me las compro de versión jugador Como son estas del Inter Y a partir de ahora Me las voy a comprar todas Pues evidentemente de versión jugador Entonces bueno Esta camiseta La segunda que más me gusta Y no sé a vosotros Que os ha parecido el vídeo Y si os ha gustado esta O os gustan más otras Déjamelo en los comentarios Así que bueno He estado pensando mucho Y si comprármela de este año Esta que es así Igual a tiras En eras churras Pero con diagonal en la publicidad Lo que pasa es que no me termina de convencer La del año que viene No sé qué haré Porque así con el Zizac No me termina de convencer La segunda blanca es horrible Y la que seguro que hará Es esa tercera en gris Que mola un montón Si no las habéis visto Las tenéis también por aquí Y las tenéis en la descripción Las equipaciones Las tres Del Inter de la temporada 2020-2021 Que como digo Creo que a nivel general No están del todo mal Aunque la segunda blanca Es muy fea Si te ha gustado este vídeo Sabéis que puedes dejar un like Es muy importante También suscribirte Deja en comentarios La pregunta que te he dejado Y también Qué camisetas quieres ver De cara a próximos vídeos De la Serie A Tengo también de la Juve Alguna del Milan Podemos tirar también Con camisetas de mi hermano No sé Lo que queráis Lo podéis dejar en los comentarios Incluso de otras ligas O de otros equipos Pero es muy importante También que lo digáis Para que yo lo sepa Y nada Que si te ha gustado este vídeo Sabéis como digo Que puedes dejar un like Te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Muchísimas gracias por verlo Sígueme en mi Instagram También te dejo aquí el vídeo A una de las camisetas Que hemos estado analizando hoy Y sin más Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Forza Inter